Atención, antes de comentar en este video, primero prueba los trucos para dar todo rojo y luego comenta mi crack, para que después no vayas por ahí diciendo como que no funciona o que yo no se que, primero prueba estos trucos que están demasiado brutales para pegar todo rojo en la nueva actualización de Free Fire Y cracks, de verdad espero que se miren el video para que aprendan como activar cada uno de nuestros trucos que están en tu dispositivo, bendiciones Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up after like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way Hey, que onda cracks, mi nombre es The Wild Dog y cracks les traje aquí lo que es unos trucos que tienen su dispositivo cracks para que puedan pegar todo rojo, o mejor dicho opciones ocultas cracks Y aparte de esto crack, va acompañada de una configuración del dispositivo y también de DPI crack, así que espero que te suscribas a este canal y valores este contenido corazón bro porque está demasiado demasiado brutal Y me había olvidado de decir mi nombre, mi nombre es The Wild Dog Cracks Y sin más nada que decir, vamos a empezar con los clics que están demasiado brutales y luego con la opción oculta Bendiciones Bendiciones ¡Suscríbete! 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 Primera sangre Asesinato doble Exterminados Asesinato doble 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 Asesinato, Tripo Asesinato 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 Primeras año Asesinato doble Asesinato Hey Que onda cracks Mi nombre es DeWaldo Y aquí nos encontramos en el apartado De los ajustes de nuestro dispositivo Samsung cracks y aquí Vamos a ir a lo que es la accesibilidad Pero antes de todo quiero que sigan Todos los pasos porque si se Saltan algunos de estos puede que No le funcione la configuración Correctamente le recuerdo Que solamente vamos a estar Utilizando pocas opciones ocultas Y bueno crack cuando te abro De truco es este truco Que te voy a mostrar aquí en donde se llama Menú de asistencia Esta opción oculta también funciona Para dispositivos De lo que son Xiaomi Huawei y entre otros Más dispositivos cracks Así que bueno aquí tenemos un Samsung De ejemplo y vamos donde dice Menú de asistencia vamos a activarlo Sobre todo el menú de asistencia Para que nos deje configurar Lo que son las opciones Donde dice tamaño del menú de asistencia Lo van a colocar en el pequeño Quiero que se queden hasta aquí Para que vean más adelante La otra configuración En donde dice tamaño del panel táctil Lo ponen en pequeño En donde dice tamaño del cursor Lo ponen en mediano La rapidez del cursor Lo van a poner aquí en rápido La velocidad perdón El tamaño de la lupa en pequeño Y esto aquí del zoom Le va a venir como en este de aquí Pero lo van a colocar en el mínimo cracks Esto es para que tengan más sensibilidad Si tú eres una persona Que juega lento Es decir que tú solamente Te enfoca en pegar rojo No en moverte rápido Yo te recomiendo que el tamaño del cursor Lo pongas en grande bro Y vas a notar que vas a pegar muchos tiros A la cabeza mucho más fácil bro Y de verdad me lo vas a agradecer Así que pruébalo antes de comentar Porque con esto se pegan muchos Pero que muchos tiros a la cabeza Y muchas personas no saben esta opción Que la utilizan la mayoría de youtubers Que juegan en Samsung cracks Bueno en este caso Yo la tengo en mediano Porque a mí me gusta jugar Como con más sensibilidad Porque cuando tienes esto en grande Te da menos sensibilidad Pero los tiros a la cabeza Se pegan súper fácil bro Bueno aquí lo dejan así Si quieren en grande Pero yo lo utilizo en mediano cracks Nos dirigimos hacia atrás Hacia atrás Y de igual forma les digo Que lo prueben Eh Lo prueben los dos Para ver con cual mejor les va Aquí tenemos En retraso del pulsar Y mantener el pulsado Lo tenemos en corto De 0.5 segundos Y nos dirigimos hacia atrás Muy importante En mejoras de la visibilidad Yo no tengo unas opciones aquí Que le voy a mostrar Para que ustedes utilicen No la tengo No la tengo habilitada Porque Si las habilito Cuando vaya a grabar el video Las opciones se van a ver muy pequeñas Y hay algunas personas Que quizás Se le dificulte ver Las letras pequeñas En lo que es la configuración De mis videos Y por eso Yo vuelvo y la configuro Y la pongo en grande Pero a la hora de jugar La pongo en pequeño Todas estas opciones cracks Como ustedes ya pueden ver Esto aquí donde dice Tamaño de la fuente Lo van a poner en el mínimo cracks Lo ponen en el mínimo Y si se fijan Las letras de la pantalla Se ven mucho Pero que mucho más pequeña Y esto hace que te de Mucha más sensibilidad En donde dice aquí ampliación Ampliación no Perdón Donde dice ventana de aumento De aumento cracks Lo van a poner el zoom En el más pequeño Se dirigen hacia atrás Y van a ir donde dice Zoom de la pantalla Donde dice zoom de la pantalla Muy importante Esto te da mucha Pero que mucha sensibilidad bro De verdad Porque incluso ahí mismo Te lo dicen Mientras el zoom Es más pequeño Lo que hace que la pantalla Sea como si fuera más grande Como quien dice Pero te da mucha Pero que mucha sensibilidad Pruébalo antes de comentar bro Y me lo vas a agradecer De verdad Tú que juegas en Samsung O que juegas en un dispositivo Que tiene muy poca sensibilidad Me lo vas a agradecer De verdad bro Porque esta opción Está demasiado Demasiado buena Ahora voy a mostrar Arte bro Lo que es mi configuración Dentro del juego Hey Que onda cracks Mi nombre es DeWaldo Y nos encontramos aquí Dentro del apartado Del juego del Free Fire Cracks Y espero que esta configuración De verdad Le funcione a ustedes Y si ustedes necesitan Alguna ayuda O quieren que yo le haga Una configuración Personalizada Para su dispositivo Les recuerdo Que me pueden escribir Por Instagram Para saber Si Cuanto cuesta Hacer una configuración Privada Solo para ustedes Cracks Así que bueno Ya saben Ahí en mi Instagram Lo estaré dejando Por ahí debajo Aquí cracks Le voy a mostrar Lo que es la sensibilidad Cracks Donde aquí tenemos La mira general Cracks Miren como la tenemos Aquí Tenemos también La mira de punto rojo Un poco bajita Pero eso es para que Los tiros no se nos pasen De la cabeza Porque en la actualización Ya aunque tu celular Tenga poca sensibilidad Con este DPI Que te voy a dar Aquí Te va a funcionar Bastante bien Esta sensibilidad Y si tu eres De utilizar Uno DPI Un poco más alto Más adelante Te lo voy a mostrar Lo DPI Pero te voy a recomendar Uno ahora Si tu Si eso DPI Tu te lo encuentras Muy bajito Te recomiendo Que utilice El de 860 870 Es un DPI Bastante alto Yo creo que Más de ahí No te lo recomiendo Así que bueno Bueno Cracks Tenemos aquí La cámara 360 Activada Y esto es para que La mira no se nos quede En el pecho Ya que He descubierto Como que en verdad Esto te da Como un seguimiento De Extra Como del enemigo Ya sea como que El defecto Como que funciona más Pero eso es En defecto Si tu vas en Precisa en mira Te recomiendo Que la utilice Desactivada Bueno De igual forma bro Aquí te voy a mostrar Lo que es El botón de disparo Que esta bastante Bastante perfecto Y bueno Vamos a En indicadores Del juego Te recomiendo bro Que la utilice O todo En clásico O todo en nuevo Uno de los dos Pero tiene que elegir Uno de los dos O todo en clásico O todo en nuevo No puede ser combinado Aquí estamos utilizando Este botón de disparo Que en verdad Para mi Es un botón de disparo Excelente Excelente bro Y tengo un botón de disparo Me encanta Así que bueno En pantalla Yo pongo un estándar Con FPS alto Porque mi dispositivo Lo soporta Pero si tu dispositivo No lo soporta Te recomiendo Que lo pongas En suave Y sin los FPS alto Bueno Aquí cracks Ya esto ha sido Todo por esta configuración Les muestro Todo esto Y demás Pero ya saben Te loirimá I feel like I'm losing My mind Is everybody In the world Blind Please Lord Give me a sign A sign I feel like I'm losing My mind Is everybody In the world Blind